Primera ronda de torneo de Chennai en la 9ª categoría. Sergio Aoncic se está enfrentando a Alex Tassi. Antonio Aoncic se está enfrentando a Lina. Colocamos la planta porque no es posible que lo se pueda causar de un arrojo. Vámonos a los arrojitos de Zijel. Se está listando un secundario de Kisela. Clas工os de Zijel. Colocamos el árbol de Patengenta. Muñoz el árbol de Tassi. Y ya está. ¡Gracias! ¡Gracias!